¡Hey chichados! Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a hacer algo raro, así súper raro, porque a quien no le gustan las cosas raras, ¿no? O sea, son interesantes, siempre generan en nosotros, bueno, en mí, en ella también, claro. Mucha, mucha curiosidad. Entonces nosotros vamos a hacer las cosas raras, rarísimas. Y de raro estamos hablando de probar productos coreanos, productos coreanos, así. Porque son raros, pues, para nosotros los latinos, ¿no? Son cosas raras. Entonces, vamos a empezar este nuevo video. Bienvenidos y comencemos. Bueno, después de haber probado el licor de arroz sabor a manzana, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Era un poco fuerte. Un poco fuerte y también, este, sabe rico, o sea, no, bueno, ya se lo dije. Ah, bueno, pero era un poquito fuerte. Un poco fuerte, sí. Sí, sobra uno, se toma uno y ya, ahí estás dando vueltas. Pero bueno, en esta oportunidad ahora vamos a probar otra cosa, otro producto, que es, ¿qué cosa tienes ahí? No sé. ¿Qué es eso? A ver, vamos a ver, ¿qué dice? Bocadito de trigo con maní y harina tostada. A ver, son bocaditos de trigo, de trigo con maní. Ahí está, ahí lo pueden apreciar, muy bonito. Y vamos a probarlo. Entonces vamos a abrirla, a ver. Me da curiosidad, ¿eh? Ahí Chinti está procediendo a hacer la apertura. No puedo. A ver, te ayuda. Tampoco puedo. Está imposible abrir esta bolsa. Ya la abrimos. Cuchillo es la solución, cuchillo. La solución. A ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por acá? Tenemos estos deditos así, dedos de negro. ¿A qué huelen primero? A maní. Huelen a maní, huele mucho a maní. Sí, a maní. Vamos a probarlo. Ya, uno, dos y tres. Esto es esto, por si acaso, ¿ah? Está rico. Oye, no está mal. Está rico. Me gusta bueno. A mí me gusta mucho el maní, pero esto así... Está rico, está muy rico. Me van a comer otro. Está rico. Pero bueno, miren, esta es la forma que tiene. Y... Parece un dedo así, un... Un chisito transforme, parece. Pero bueno, ya después de haber probado esto, vamos a proceder a probar el siguiente producto. Vamos a proceder a probar este de acá. ¿Qué es esto? Ustedes me dirán, ¿qué es? Es una bebida de... ¿De qué es? De algodón de azúcar. De algodón de azúcar. No es de panda, de sangre de panda, ¿no? No es de sangre de panda, es de algodón de azúcar. Tiene forma muy provocativa, ¿no? Ahí ven la cabeza del panda. ¿Por qué hacen eso? No entiendo. Ya, son raros, pero... Vamos a probarlo, acompáñenos. ¿Sabes a qué huele? A ver, ¿a qué crees que huele? Tinker Cola. ¿Tinker Cola? ¿Cómo huele el Tinker Cola? Tinker Cola. Huele a... A Gatorade. Huele a Gatorade. Saba Gatorade. Definitivamente Saba Gatorade. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué es eso, chindis? No sé. Son... Shrimp. Es... Es, es, es... A ver, voy a leer. Es este... Snacks de... 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 Shrimp. Dolor. Huele un poco a... Huele a... Marisco. Marisco, claro. Definitivamente sí. Y a... Shrimp, ¿no? Huele a shrimp. Vamos a probar ahora. Tienen esta forma. Y bueno, la verdad... Es que... Un poco... Difícil acostumbrarse al sabor. Pero... Uno se acostumbran si te gustan mucho los camarones. Si te gustan mucho los lagartinos. Y es regular picante también, ¿eh? A mí sí me gusta. Espera. Es rogenza. Ajá. Es raro. O sea, el olor es raro. Porque es... Marisco fuerte. Pero... Pero pasa, pues. Ahora pasamos al siguiente producto. Ya. Que en verdad no sabemos qué es, pero el señor de la tienda dijo que era una especie de... El señor dijo que era dulce, tipo un chocolate. O como un viejito, algo así. Pero ábrelo y ya. Un trabajo para los machos. Te compí la uña. Eso se ve bueno. Oye, hay algo parecido, creo, acá que vienen así. ¿No? Beso de moza, creo. No, si no se me fue boza. Oye, es una hamburguesa. Es una hamburguesa. Es una hamburguesa, mira. Ah, tiene forma de hamburguesa, señor. Like si tiene forma de hamburguesa. ¿Por qué siempre hace? Es una cheeseburger. Una hamburguesa de chocolate. Tenemos acá y vamos a probarla. Los primeros chingos, a ver, ¿verdad? Huele rico. Huele bastante a chocolate. ¿Qué tal? ¿Buena? ¿Mala? ¿Más o menos? ¿Sabe raro? Creo que tiene marshmallow adentro. Marshmallow, ¿eh? Un suavecito por dentro. Acolchonadito. Me ha gustado bastante, ¿eh? Marshmallow. Marshmallow adentro, exacto. Eso es lo que tiene. Pasamos al siguiente, entonces. Salud. Y ahora vamos a probar esto de acá, que la verdad que no sé qué es. Yo lo vimos en la tienda, vimos que era de Corea. Y es pepero, dice, pero no sé qué es la verdad. Así que vamos a abrirlo. Dice que tiene sabor a qué? Palitos de chocolate. Palitos de chocolate. ¿Galleta? Con galleta o sabor a olio. Bueno, eso es bonito. Sí, se ve el empaque bien bonito, presentable. Vamos a abrirlo rápidamente. Y te invito a sacar uno. Qué chéveres, te ven esto, ¿eh? Me gusta, me gusta. Ya visualmente me han capturado. Saben exquisito. El panito parece como para la mantequilla, no sé. Delicioso. ¿Te gustó? Sí. Yo creo que como hago lo sin hasta. Está rico. Me animaron a hacer más, a probar más. Pasamos al siguiente producto. Y ahora vamos a probar... Esto es como que vino de fruta. Este es de plátano. ¿De plátano? Es raro. Definitivamente es raro, ¿no? Por fuera se ve muy blanquito. Parece jugo de coco, pero no sabemos exactamente cómo es por dentro. Así que tenemos un vasito acá, el vaso Quero, el respectivo vaso del Inca. Y vamos a probar este jugo de plátano. A ver. Yo sé que es vino de arroz. Ah, vino de arroz. Es vino de arroz sabor a plátano, ¿ok? Mmmmm. Es rico, ¿no? Sí, bueno, es rico. A ver, sirve, 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 sirve. Oye, está rico, 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 rico. Por tu cara parece que no. Sí, ¿te gusta? Sí, sí que... Un sí tengo que estar de acuerdo contigo porque está el video ahí. Es muy dulce. Bueno, es dulce, es dulce, de hecho que es dulce, ¿no? Hay que probar de otros tipos. Y tenemos que probar así, probar de otros sabores. Así que, ahora pasamos al siguiente. Acompáñenos. 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 Estoy sudando. Está muy, muy picante. Muy, muy picante. Exagerado ya. Yo como mucho picante, pero esto está muy picante Y ya como de puntos bonus O de bonus track Tenemos otro producto que realmente no es Este, este, coreano Pero la otra vez mi primo me invitó Y me pareció, eran muy ricas y muy alictivas Estas son las Patatas sabor a chocolate No, chocolate, patatas sabor a ketchup Ketchup, ketchup Pero son provenientes de Filipinas Así que también es de Asia y cuéntalo Lo metemos dentro de este video Así que vamos a abrirlo y vamos a ver Bueno, tienen esta forma Y se ve, huelen dulce Como ketchup, vamos a probar Me gustan Muy rico, parecen papas De McDonald's Sí, estaban reenclasados, ¿te gustaron? Sí, son dulces, son dulces No son para nada saladas y Estaban buenas, buenas Bueno, muy felices de haber probado este tipo de cosas extrañas Para nosotros, ¿qué tal te pareció la esperanza chiquis? Me gustó, era raro todo Pero estaba buena No puedo comer bien Y hemos probado varias cositas Aunque sea un poquito De lo que es este Las cocadillas O las cosas que hay allá en Corea Y no se piden por favor Darle like a este video Por favor compartirlo Suscríbanse para Si les gusta este video Suscríbanse para seguir haciendo más De repente podemos hacer de otros productos Probar otras cosas Probar otras cosas De repente en los comentarios pueden poner ¿Qué cosas más podemos probar que sean raras o extrañas? No sé Nosotros sin ningún problema lo vamos a hacer Así que escríbanos ahí abajo ¿Qué cosa es lo que deberíamos probar? Y tal vez si es de tu país También qué cosa deberíamos probarlo Y no te olvides de suscribirte Dele like a la página de Facebook También Que les voy a dejar acá abajo También Y también Este Para que puedan ver los videos Los demás videos Los demás videos De nuestros viajes Así que Ahora sí Cuídense en Chichao Nos vemos pronto Bye bye